Cuando el mundo se rompió Vino, tabaco y ternura Sufrí la vida adorada De mi libertad Mi sangre se despertó Agua, canela y azar Sangre que busca el mar Sangre sin cauce, sin venas Y una micro primavera Whisky, saliva y senos Me desperté sin huecos Porque dormí con vena Amaneció y el mundo estaba al revés Quiero tu voz Quiero jugar con tus pies Pero en Navidad debe ver Uvas y azúcar amarga Y en las heridas del alma Besos, paisajes y crema Vena es granja y azul Trenes, colores y versos Tiene las manos suaves para sus llaves De arreglar, pena en su tranquilidad Libro de incienso y vera Quiero dormir con ella Para que me hable del mar Atardeció y el mundo estaba mejor Reincortaré Malgaritas de papel ¡Gracias! 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 Gracias.